Mata de calabaza Voy a cortar flores de calabaza Este es un árbol de guayaba Miren, 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 árbol de guayaba Una rica quesadilla. Ya tengo las flores para las quesadillas. Ahora voy a cortar el chipil, para ir al chipil, para ir al chipil. Para una rica quesadilla. A ver si es cierto, a ver si la hacen, a comer, pues bien bueno. Quizás ustedes alguna vez ya han comido el chipil. Miren, bien bonito el chipil que me mandaron a cortar. Los que lo conocen ya lo han comido, ya saben como es de bien sabroso. Con esto se pueden hacer un caldo de chipil, se puede hacer unos tamales de chipil. Vamos a hacer un caldo de chipil. Miren, qué rico. Tenemos los chipiles. Miren, para unos tamales de chipil. Bien amigos, vamos a cortar los chipiles, para poder hacer los tamales de chipil, como me los pidieron. Yo ya estaba muy confiado, digo, ya voy a comer algo. Me dicen, bueno, pero no trajiste los chipiles para los tamales. Les digo, ahorita voy. Mira esta otra mata, muchas matas. Nada más que voy cortando las matas que ya están un poco más grandes, para que no se nos vayan a crecer demasiado. Luego vamos a seguir cortando los chipiles. Aquí tenemos otras matas de chipil, eh. Aquí tenemos otras matas de chipil, eh. A lo mejor algunos no lo conocen, pero los que los conocen saben que esto es saludable. Gracias. Pregúntale. Pregúntale. Yo creo que con esto es suficiente Con esto y lo que tengo allá Al completo Ya es más que suficiente Es más que suficiente Yo digo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es más que suficiente A preparar Unos Ricos tamales de Chipile A ver, cierto, lo vamos a ver Amigos Fui a la casa Y me ¿Qué crees? Me dijeron Me hubieras traído Chipile Y ahora voy Me envergadese Y voy a cortar Los chipile Aquí, allá Aquí tengo Matas de chipile Van a ver Miren Miren Aquí tengo Unos matas de chipile Las ven, ¿verdad? Ahorita voy a cortar Estos chipile Voy a cortar los chipile Porque quieren ¿Para qué crees que quieren? Quieren hacer tamales de chipile Ojalá que Que lo hagan, ¿eh? Pues no nomás me hayan hecho Venir para Para acá nuevamente Ojalá que hagan los tamales de chipile Y también quieren unas Quesadillas, dice Quieren hacer unas quesadillas Con flor de calabaza A ver si es cierto, ¿eh? Bueno, sigan, ¿eh? Ahorita voy a cortar primero Las quesadillas Las flores de calabaza Para las quesadillas, ¿eh? Sígueme Pues bien, amigos, ya tenemos Los chipiles Y la flor de calabaza Vamos a preparar Unas, ¿cómo le llaman? Eso que se prepara con flor de calabaza Quesadilla Y también Los tamales de chipile Bueno Pues amigos Eso es lo que comemos en el campo A veces A veces dicen que somos gusanos Pero comemos cosas del campo Cosa de hoja Pero bueno Aún así Sentimos que Comemos bien, ¿eh? Así que Guay, les dejo este video No se olviden De darle un like Compartirlo con sus amigos Y suscribirse a mi canal El diario de un campesino guerrerense Las flores de calabaza El tipile Para las quesadillas Para los tamales Agua rasa Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!